Desde que te vi, supe que eras para mi Desde que te vi, supe que eras para mi Oh, mírate aquí en tu corazón, date por mi Mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero se pa' ti todo murió Déjame entrar Como antes, cuando tú y yo Héramos amor Cono' a ti para extrañarte Que todo murió interesante Déjame entrar Como antes Déjame entrar Como antes Cuando tú y yo Héramos amor Que todo murió interesante Mi Bobalu Extraño mordiendo de todas y tú por lo azul Me paso solo en el Ferrari Mi Bobalu Extraño mordiendo de todas y tú por lo azul Bebé A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Tú mataste hasta cumplido Mataste hasta cumplido Fueron tantas promesas que ninguna la hago No las he cumplido Me he extrañado tu gemido y tu felicidad no le impido Pero ya te hiciste tu vida y yo Todo murió interesante Yo soy la de siempre Ella es una moda Soy la que te quiere y te roba Cuando le tocas a ella baby Tú me piensas Otra vez te a negar No lo apruebe el corazón Y miento Y miento Sí Digo que no pienso Dentro Todo lo que coño Solo un beso Interesante Te quieres amarme ¿Quieres amarme como antes? Te amantes Baby yo no estoy para extrañarte La bebecita Hey the music Aicha bebé Wawa Lamin and yellow Lamin and yellow Lamin and yellow Lamin and yellow